¿Qué proyección es la proyección? Yo creo que es muy importante que en una ciudad como esta también se comience a hacer este tipo de eventos para que se promueva, se le dé la oportunidad a los diseñadores también locales, a los diseñadores de afuera que también muestren su trabajo y pues la gente se emocione y se motive a seguir trabajando en el diseño, en la maquila, en la moda y nada, yo creo en este proyecto y cuenten conmigo el próximo año y todos los que vengan. Ay, muchas gracias por darnos ese apoyo y ese pues que es súper importante y pues me gustaría que nos dieran un saludito para la página de www.mivaguer.com y pues que por favor nos sigan visitando y sigan apoyando este tipo de eventos en las sociales. Claro que sí, hola soy Cristina Estrada, les mando un beso muy especial a ustedes www.mivaguer.com ¡Chau!